Lamentablemente, Ritondo no nos quiere escuchar, hasta ahora. Nos atendió el otro día... Bueno, en la gestión, más allá del reclamo de ustedes, en el día a día... Es más de lo mismo. Ritondo es más de lo mismo. A ver, el otro día yo publiqué cuando Ritondo estaba entregando 14 autos frente al Ministerio de Seguridad, 14 camionetas, 0 kilómetro. Las publiqué, le saqué las fotos, todo. Eran fotos, desde adelante no tenía ninguna patente. De atrás tenían todas patentes de 2015, 2014, 2013, y había una sola 0 kilómetro. O sea, usted no nota un cambio en la gestión en materia de seguridad. Es más de lo mismo. No, peor. Vamos para atrás. O sea, y encima, con todo lo que subió, con todo lo que subieron las cosas. Vamos para atrás. En las últimas horas corrió muy fuerte el rumor de que estaba generando más malestar hacia dentro de la fuerza. O sea, una suerte de purga que estaría próxima a realizarse, que tiene que ver con el pase a retiro efectivo de los oficiales superiores con más de 30 años de servicio. Sí, en realidad va a haber una purga con gente que está denunciada también, obviamente. Esta purga les cabió, o sea, como salió a decir la Gobernadora o el Ministro Ritondo, que sacaron de circulación a más de 600, 700 policías este mes que estaban de carpeta médica. Yo les quiero decir que había gente de carpeta médica herido en acto de servicio por delincuentes, herido de bala, que hoy están fuera de la policía. Ni siquiera se fijaron en qué y cómo los echaban, y los echaron.